Si se nos da la oportunidad, que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y hoy me asegure, que trae el turno acá donde tu y yo la pasemos bien Si se nos da la oportunidad, que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y hoy me asegure, que trae el turno acá donde tu y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo, yo te haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo, yo te haré mi mujer Serás tu amigo, tu cónsul, tu loba Hoy serás mi mujer y yo el que los besos te roba Quiero amanecer contigo tocando tetoa Mientras disfrutamos el movimiento de las olas Toda lo natural sin que nadie nos vea Si te suena el cielo y tu revo le pichea Si quieres beber prendo tu vida y lo que sea Y aquí estoy yo, yo sé que me desea Si tú no crees en el amor, al igual que yo Si tú no crees en el amor, por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo, yo te haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo, yo te haré mi mujer Mientras estén jugando a ser infiel Yo sé que tú practicas bien ese papel Vamos a aprovecharlo de la situación Regregando tu imaginación Te amo los dos oleos y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pasa es que aquí se va a quedar Son mi mora, te adoro, aquí nadie se va a amarrar Te amo los dos oleos y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pasa es que aquí se va a quedar Son mi mora, te adoro, aquí nadie se va a amarrar Si se nos da la oportunidad Que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y hoy me aseguré de traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien Si tú no crees en el amor Al igual que yo, por eso se lo haremos a tu manera Si tú no crees en el amor Al igual que yo, por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor Al igual que yo, por eso se lo haremos a tu manera Si tú no crees en el amor Al igual que yo, por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer Yo te haré mi mujer Yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer J.A. Álvarez, El Movimiento, The Mixtape You know how we do it, Float Music Montana de producer Tú sabes que nosotros estamos rompiendo Vamos a romper la playa también Yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer, yo te haré mi mujer Yo te haré mi mujer